Fue una decisión de aceptarla, si bien se declaró insuficiente porque no alcanza el porcentaje que el Congreso a principio de año había pedido al Poder Ejecutivo. Igualmente hay un punto fundamental que es más allá del tema salarial, es el tema de titularización. Por lo tanto fue uno de los puntos que más se batió esta vez en AMER, por lo menos la experiencia que hemos tenido nosotros en la Asamblea, debido a que está en juego el trabajo de muchos compañeros y compañeras de la provincia. Así que bueno, en ese marco de discusión del salario vamos a aceptar la acción insuficiente, vamos a seguir trabajando con los técnicos, con los contadores del Ministerio de Economía, para ver si hay una evolución tanto en el Poder Ejecutivo o cómo afecta el Poder Ejecutivo los precios que todos los días se mueven, y la provincia de qué manera tiene fondos para poder compensar ese tipo de pérdida del Poder Ejecutivo del trabajador. Ese es un punto. Y el punto que más nos interesa a nosotros transmitir a la sociedad y a los compañeros y compañeras de la escuela es el tema de titularización. Hay una oportunidad única que ante el nuevo llamado concurso, por la resolución 1000, el gobierno, tanto el consejo como el señor gobernador, tiene la posibilidad y tiene, digamos, la legalidad como para lograr la regularización de un montón de compañeros y compañeros antes de la puesta en vigencia en el nuevo sistema concursal. Y bueno, ese es un tema fundamental, prioritario y en el cual vamos a poner todo el esfuerzo estos seis meses que quedan. De acuerdo a esta nueva resolución 1000, como se ha dado en llamar, los docentes que tienen título habilitante y supletorio, ¿qué antigüedad tienen que tener para poder concursar? Si logra un concurso extraordinario, como tenemos la expectativa de lograr, se van a exigir dos años a los habilitantes y tres años a los supletorios, a partir de la fecha que AMET y su grupo de abogados entienden que el consejo y el gobierno deben utilizar para medir esos dos años, que es el 19 de junio de 2013. Los docentes que tengan el título de docente no necesariamente tienen que tener antigüedad para poder participar en el concurso. Perfectamente como lo decís, si alguien entraba, el propio 19, bueno, el concepto que nosotros estamos tratando de imponer es que si ingresó hasta el 19 de junio del 2013, tiene la posibilidad, si es planta permanente, cargo vacante y otra serie de requisitos, pero que hacen, digamos, más bien a la parte administrativa, no al requisito de antigüedad, si lo cumple estarían en condiciones de periodismo de utilización. Gracias. 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 Gracias.